Este próximo domingo 8 de junio, a partir de las 5 y media de la tarde, la Plaza de Toros de Albacete tiene una de sus citas más importantes de cada año por muchas cuestiones. Corrida benéfica de Asprona, que llega a su edición número 42, con un cartel formado por Antonio Ferrera, Manuel Jesús del CIR y Pedro Gutiérrez, el Capea, que torearán hasta dos cedidos por las ganaderías de Juan Pedro Domecq, Daniel Ruiz, Jandilla, Carmen Lorenzo, el Capea, Fuente Imbro y Sonia González. En el grupo de Comunicación La Cerca tenemos el placer de conversar unos minutos precisamente con uno de sus protagonistas, Pedro Gutiérrez, el Capea. Buenas tardes y gracias de antemano por atender nuestra llamada. ¿Qué tal está? Hola, buenas tardes. Encantado de poder hablar con vosotros un rato. Bueno, pues domingo, 5 y media de la tarde, Plaza de Toros de Albacete. ¿Ya tiene la mente puesta en esa cita? Por supuesto, por supuesto que está puesta, por muchos motivos. Uno, pues creo que es una corrida que tiene muchísima tradición, y que toda la vida ha tenido muchísima importancia. Es una corrida en la que todo el mundo se apoya a la medida de lo posible a una buena causa. Y luego la Plaza de Albacete, que es una de las más importantes de España, y siempre un triunfo ahí tiene su repercusión. Compartirá cartel con Ferrera y el CIS. Luego, por parte de las ganaderías también ha habido un gesto muy noble con la gestión de los estados. Azprona, de por sí es una cita muy especial en esta tierra. ¿Qué tarde de toros vaticina de la mano de todos estos ingredientes? Bueno, yo creo que son ganaderías de primerísima línea, ¿no? De las mejores que hay en este momento. Ferrera y el CIS son dos toderazos, ¿no? Son dos toderos muy importantísimos, que tienen una tauromaquia diferente, pero a la vez muy personales y con muchos matices muy buenos y muy importantes de los que el aficionado estoy seguro que va a disfrutar. Entonces yo creo que va a ser una tarde de toros muy bonita y muy entretenida para el aficionado. Apuntaba hace unos segundos que hacer un buen papel aquí en Albacete es especial y tiene una relevancia. ¿Se podría hacer más especial, si cabe, a nivel personal para usted formar parte de una corrida como esta, teniendo en cuenta que su padre, niño de la CAP, ha ayudado a que la historia de las corridas de Azprona haya crecido en muchas ocasiones? Por supuesto. Yo desde niño siempre he escuchado la corrida de Azprona por muchos motivos. Primero por mi padre, luego también mucho por el maestro Damaso Gonzalo, ¿no? Que es como si fuera de la familia. Entonces cuando escuchas a dos figurones del toreo hablar de esa corrida de toros, cuando cuentan anécdotas, con la ilusión y con el respeto que hablan siempre de esa corrida de toros, pues todavía para mí le da un plus extra. Pedro, el domingo pasado, 1 de junio, toreó en las ventas. Entonces, sin ser una tarde de triunfo, fue importante para usted, aunque no terminase matando a ningún toro de la ganadería titular por diversas cuestiones de lo que sucede ahora. ¿Pero qué ha supuesto para usted este paso por Madrid? Pues sí, creo que ha sido la tarde en la que yo he estado más asentado. Creo que he dado una mejor imagen en Madrid. Lo que pasa es que hoy en día, en la situación en la que yo estoy, a mí lo que me hace falta es un triunfo rotundo en Madrid, porque yo lo que quiero es esa figura del toreo, lo que estoy luchando y lo que son mis sueños y mis ilusiones. Y aunque el otro día, pues creo que fue una tarde importante, no llegó a haber ese triunfo ni esa repercusión que yo iba buscando. Por lo tanto, pues bueno, la verdad que tanto esfuerzo, tanto trabajo que se realiza todo un año pensando en ese escalón que se puede subir en Madrid, no hubo ni la más mínima opción, ¿no? Porque eso pues yo creo que está bastante claro, ¿no? Que no hubo opción por los toros que no tuvieron ese motor necesario en esa plaza, pues siempre uno pues te duele, ¿no? Te duele, pero bueno, pero con la conciencia tranquila de que creo que hice lo que había que hacer. Y bueno, ahora ya pensando en el domingo que, como te digo, pues es otra plaza que también tiene su importancia, quizá no tan taco, por supuesto, como es Madrid, en San Isidro, que es la primera del mundo, pero sí tiene muchísima importancia y a la cual voy a ir con la mente dispuesta, pues a hacer un esfuerzo. Acaba de apuntar, lo que me hacía falta en Madrid, en San Isidro, era un triunfo rotundo. Pero este pensamiento, ¿cómo se enfrenta un torero, un pensamiento así, que incluso puede ponerte, pues algún tipo de presión añadida que dificulte más conseguir ese rotundo triunfo? Bueno, no es que uno vaya pensando. Yo, la verdad, que otros años sí que he ido más presionado y eso. Este año ha ido a hacer lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que uno sabe que para entrar en las ferias y poder entrar con las figuras y en los primeros carteles y con las ganaderías buenas, hace falta ese triunfo en Madrid. Eso no lo sabemos todos. Y como no llegó, pues uno, aunque está interiormente satisfecho de haber solucionado una papeleta que no era fácil, por muchos factores y por varios motivos, y solucionarla. Y creo que de cara, sobre todo, a los profesionales, que ha dado un paso hacia adelante, a mí no me sirve. Yo lo que estoy buscando no es eso, estoy buscando un poquito más allá. Y bueno, pues siempre uno se queda un poquito decepcionado de tanta ilusión que se le pone cuando no salen las cosas totalmente como uno quiere. Pero bueno, supongo que el toro es así, que hay que tener paciencia, y cuando uno se tiene fe en uno mismo, pues es cuestión de tiempo. Estamos quizá en uno de los peores momentos en el mundo del toro, y no ya solo por toda esta cuestión que rodea al sector antitaurino, sino también por el propio ámbito interior taurino, a nivel de oportunidades, de condiciones favorables para vosotros. Bueno, yo creo que ahora mismo está habiendo un momento muy difícil en todo el país, ¿no? Por la crisis, porque hay menos festejos, y bueno, el toro siempre ha sido duro y difícil, ¿no? Aquí lo que está claro es que siempre hay trabas y hay dificultades y escalones que hay que subir, pero no es echarle la culpa a nadie, esto tiene que ser uno mismo, y cuando uno mismo es capaz de superarse y de quitarse esos prejuicios y esos miedos que nos hacen estar tensos y estar rígidos, yo creo que uno lo termina consiguiendo. Ojalá algún día sea capaz y hablemos en unos años que lo he conseguido, ¿no? Pero yo creo que lo que sí me da mi moral e ilusión para seguir en esto, que cada vez me voy viendo mejor y eso es lo que me da mi ilusión y motivos para seguir en esto adelante. ¿Se puede dejar de aprender en este mundo y viendo un poquito más allá? En determinados momentos se puede incluso llegar a perder la ilusión o el ánimo, mejor dicho. Dejar de aprender nunca, eso está clarísimo, porque yo hablo, pues como te he dicho, con mi padre, con el maestro Damas o con el maestro Santiago Martín Elviti, en fin, tengo la suerte de conocer toreros de épocas anteriores que han sido figurones y dicen que ellos siguen aprendiendo, entonces los demás, pues fíjate lo que nos queda, ¿no? Y perder la ilusión creo que se puede, yo el día que la pierda será el día que me quite de esto, eso está clarísimo. La ilusión es la que nos mueve, es el motor que nos mueve para entrenar, para ponernos en ese sitio donde sabemos que un toro te puede lastimar, pero aún así te pones por la ilusión de seguir creciendo como torero y como persona. Por eso el día que falte esa ilusión yo creo que será el día de pensar en quitarse de esto. ¿En este marco con qué mentalidad se enfrenta Pedro Gutiérrez, el capea, a su día a día, a los entrenamientos, al trabajo? Yo mi mentalidad es mejorar, ser mejor, torear mejor, intentar llegar a torear lo que ando buscando, ese toreo largo, profundo, con mi personalidad. Y ese es el motivo de entrenar, ¿no? Que se entrenan, hay muchos sacrificios, ¿no? De muchos días, de mucha lucha, pero cuando tú sientes que vas mejorando, aunque sea un poquito, ¿no? Poquito, poquito, poquito. Mientras se va para adelante, cada día te vas sintiendo algo mejor, es para adelante, ¿no? Todo esfuerzo ves que tiene recompensa. Ahora, el día que uno haga esfuerzos y vea que uno ha tocado techo, ¿no? Que deja de mejorar, yo creo que ese es el día que se empieza a perder la ilusión y es cuando uno, pues, pues tiene que parar. Hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido el momento más especial que le ha brindado el toreo al capea? Porque todos tenemos un poco en la memoria, por ejemplo, ese mano a mano con su padre, el niño de la capea, en 2007, pero no sé si ese ha podido ser quizá el momento más especial. Bueno, momento más especial quizá sí sea ese, ¿no? Por muchas cosas. Torear con una persona como es mi padre, que como hijo, pues, no es que lo quiera, lo adoro, ¿no? Luego, como figura del toreo, pues, es mi mayor ídolo, ¿no? Como creo que muchos padres para sus hijos son sus ídolos. Entonces, pues, bueno, tener la suerte de poder torear un mano a mano, algo que no se había hecho nunca en la historia, pues sí es un momento que doy muchísimas gracias a Dios de poder haberlo vivido. Entonces, pues, bueno, ese puede ser un momento especial. Luego, la verdad que he tenido muchos momentos muy especiales en México, aquí en España, el día que toreé con José Tomás, el día de mi alternativa, mis confirmaciones. Entonces, son muchos, pero si hay que marcar uno, quizá sea ese mano a mano con mi padre. Pedro, para terminar, no queremos molestarle más, pero ¿cómo se presenta la temporada? ¿Qué se puede avanzar? Bueno, pues, la temporada está difícil porque está complicada lo que hablábamos, de no estar en el grupo de los de arriba, pues, está complicada. Pero, bueno, después de Albacete toreó el 22 en Torrejón de Ardóz. El 29 en Zamora. En julio estoy pendiente de ir a México, que a lo mejor, pues, puedo ir a torear un par de corridas de toros. Y luego, a agosto, pues, hay varias cosas hechas. Una fecha que también, pues, me tiene muy ilusionado, que son los seis toros de Vitorino, ¿no? Que voy a matar el 16 de agosto en Vitigudino. Y es una fecha, pues, que me tiene muy marcado, ¿no? Además que he decidido hacerlo benéfico para que nadie piense que lo hago con ánimo de lucro, ¿no? Ni de llevarme, pues, más dinero. Y lo he hecho para unas familias necesitadas de Vitigudino, que la verdad, pues, pues, lo necesitan muchísimo. Y ahí voy a poner mi granito de arena. Y como son seis toros, es un reto más personal. Y algo, pues, que también me tiene intranquilo, pero muy ilusionado. Pues vamos a marcar muy bien esa fecha en el calendario, la del 16 de agosto, y ese reto personal de Pedro Gutiérrez, el CAPEA. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros estos minutos. Desde aquí, pues, la mejor de las tardes para este próximo domingo 8 de junio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y ahí nos veremos, si Dios quiere. Así será. Un abrazo. Un abrazo.